La verdad es que sí que estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar con el grupo ya y a ver si mañana ya puedo entrar con el grupo ya para empezar con ellos desde el principio. Como dije ayer, para mí es un gran paso poder ir al fútbol profesional ya y una gran oportunidad y sobre todo para crecer como futbolista y como persona. Como me inculco también en Atlético de Madrid, el partido a partido y poder llevar el Tenerife donde se merece. Eso también es algo que ayuda mucho también y me hace sentir mucho mejor aquí en la isla y nada, le agradezco mucho a la afición por todo el cariño que he recibido. Me defino como un jugador rápido, habilidoso, desequilibrante, que ayuda al equipo, que trabaja en defensa y cualquier posición de arriba me sirve, yo con tal de jugar donde sea. Muchas ganas, ya he dado un paso por la ciudad, ya hoy día de reconocimientos pero bueno, al final lo que me apetece a mí es conocer a los compañeros y entrenar con el grupo ya. Lo que dije ayer, un poco en la línea, un club histórico, muchísima ilusión, muchísimas ganas de estar aquí. Bueno, no me lo pensé desde que salió la oportunidad y bueno, pues muy contento y agradecido sobre todo. Al final los partidos se deciden por pequeños detalles, siempre tienes que estar preparado, muy concentrado, las diferencias son mínimas y por eso yo creo que es clave la ilusión, la ambición de cada uno porque no hay esas grandes diferencias de nivel o de tal que te puedas encontrar en otros sitios así que el trabajo y la mentalidad sobre todo es fundamental. Yo terminé allí el 20 de diciembre, terminamos la liga y nada, en mis teóricas vacaciones al final pues por desgracia no he podido disfrutar demasiado y como lo que me has dicho antes, a mí me gusta mucho entrenar, me gusta mucho mi trabajo, me siento muy afortunado así que desde prácticamente la segunda semana me puse a entrenar ya por mi cuenta y luego con un equipo y la verdad que he preparado estoy. He tenido la suerte de jugar aquí con público y bueno, aprieta mucho, es muy intenso, estoy deseando tenerlo como local, ojalá sea pronto, pero bueno, pues ya a través de las redes, a través de la gente estoy notando el cariño y oye, me gustaría agradecerlos, muchísimas gracias porque se agradece y aunque no puedan estar en el estadio pues sí que me han hecho llegar ese cariño.